¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bueno, la semana, buena parte, sobre todo la primera parte de la semana, la hemos enfocado en recuperar a la gente tocada. Una vez, bueno, el disgusto de saber que Mansur no iba a poder, no iba a poder contar con él posiblemente para toda la temporada. El intentar recuperar a Luis, el recuperar a Álvaro Frutos y terminar de recuperar a Aña Terbe. A Aña Terbe le duele, pero ha participado más o menos con normalidad. Luis solo ha podido hacer prácticamente un entreno en toda la semana, no estará al cien por cien, pero también nos ayudarán. Y Álvaro sí que ha podido entrenar, pero bueno, sigue teniendo cargada la espalda y bajisquios y fue un golpe duro y necesita un poquito más de tiempo. Pero hemos intentado hacerlo y tener una semana lo más normal posible y no estar pensando en nuestras lesiones, sino preparar el partido del Prat, que, como bien sabéis, perdimos en su cancha la primera vuelta, cuando todavía no estamos jugando a un buen nivel, la verdad. Nosotros jugamos posiblemente el peor partido de toda la liga. Ellos han mejorado mucho, porque es lógico, un equipo filial con los chicos jóvenes, según van pasando la jornada, van jugando mejor. Y luego los jugadores veteranos, pues tienen un peso muy importante dentro del equipo, tanto Piru 2, como Chay Forkada, como José Juego. Y ahora, bueno, con la nueva incorporación de OMS, que poco a poco seguro que va a ir aportando cosas. Y es un equipo con mucho talento, los veteranos no hay duda, pero los chicos jóvenes también. Muy grandes, sin ser un equipo tan, tan agresivo en la defensa como podía ser Huesca. Pero sí que aprietan y ocupan mucho espacio, porque tienen muchos centímetros y muchos kilos. Y vamos a tener que jugar al mejor nivel para poder ganar, porque ya no ganaron en la primera vuelta. Y nosotros necesitamos, bueno, que todo el mundo sume, porque llevamos varias semanas, un par de semanas con problemas incluso para entrenar. Pregunta. No estar durante dos meses que llevamos prácticamente entrenando con Sergio Pérez al 4, y no poderlo hacer desde el 3. Cuando nos ayude Alberto, pues podremos ir solventando más o menos la patología. ¿Las fechas de recuperación que conseguirán? No. ¿Llevarían prácticamente a lo pleno? Yo dudo, dudo que pueda recuperar así, sinceramente. Creo que va a estar toda la temporada. O sea, el Prats se parece al equipo que sacó del ascenso hace dos años. Un poquito más, sí, sí. Tiene razón, posiblemente se parezca más a ese equipo que incluso al que nos ganó en la primera vuelta. Absolutamente sí. Ir con un jugador que yo creo que está marcando un poco las diferencias. A él me gusta mucho Piru, porque es listísimo. Muy listo. José Coelho tiene peso, no está, quizás como se encuentra, hay mucha gente grande en el equipo de Prats. No asume tanta responsabilidad porque no deja de ser un equipo filial, pero sobre todo Chay Forcada es vital. ¿Y por qué están mostrando los dos? ¿A José? ¿A Prats? ¿A Prats? Bueno, normal, porque la gente es joven, necesita asumir roles. Hay jugadores que, como no ves, que al final están más en la primera plantilla. Nicoli, que me imagino que entrenará muchos días con el primer equipo que no estará con Prats, pero al final son jugadores de calidad, son todos, la inmensa mayoría de jugadores de selección, porque al final pues tienen, necesitan un poquito de adaptación y no podemos jugar con gente de su edad, que juegan a muy buen nivel, a nivel europeo, pero luego hay que enfrentarse con profesionales y ese salto siempre puede ser un poquito más. Has dicho que se ha visitado con la temporada, es verdad, pero se pensaba que cuando se transformasen en base, que era un jugador que también era aquí, iba a llegar a ser un jugador más de él, que era el jugador. Así que, ¿le ves llegando algún día...? Yo creo que sí, fíjate. A mí, primero, porque le tengo mucho aprecio personal, porque lo tuve en la selección, me parece que hay una parte del campo que lo hace muy bien, que es atrás, que es muy fuerte y muy grande, pero luego tiene una capacidad de pasar excepcional, y cada vez está leyendo mejor el juego, que yo creo que es lo más difícil para dar el paso de escolta a base, y a mí me gusta mucho el jugador. Ya le he mostrado que lo bravo y se me dan bien, ahora veremos práctico final, ¿no? Sí, me quedo centrar en... en práctico. Sí, jugamos un mal partido. Vamos a ver si conseguimos tener regularidad en los entrenos, de no tener que estar entrando con siete y con ocho. Si conseguimos eso, yo creo que volveremos a estar a un buen nivel. Yo creo que no hemos perdido el nivel. El otro día, contra Huesca, aguantamos 20 minutos, luego físicamente se veía que no llegábamos, sobre todo después de la lesión de mis parejos, que teníamos un relego más, un relego menos, perdón, en los jugadores exteriores, y en un momento que parecía que queríamos que se acabase porque no nos veíamos con capacidad para poder ganar. Pero estábamos jugando y entrenando a buen nivel, la verdad. ¿Pues solo dos próximos? No, que yo... Yo tengo claro una cosa, que nosotros no somos mejores equipos que Cofines. No lo somos. Somos equipos muy parecidos, por ejemplo. Y posiblemente tengamos la ventaja contra Prat, que tenemos un poquito más de experiencia en más jugadores. Pero esta liga está muy pareja. Y yo creo que es bueno que tengamos la humildad de reconocer ese tipo de cosas para no estar... Para no competir siempre muy bien con los grandes y con los que nos vemos por encima en la tabla, que todo puede ser efímero, no jugar a tope. No podemos ganar ni a Prat, ni a Corlina, ni a Lleida, como ya hemos visto, que nos han ganado. Pero eso son equipos que están por ahora. Pero después de dar una vuelta, prácticamente cada uno ocupa el sitio que se merece. Sí, sí, pero todavía queda mucho. Queda mucho. Si es cierto que tenemos un colchón de victorias, de partidos ganados por los de abajo, que nos hace tener cierta tranquilidad. Pero yo intento no relajarme, evidentemente no lo hago, y que mis jugadores no lo hagan. Porque el objetivo de la temporada es la permanencia. Y hasta que no la tengamos matemáticamente conseguida, no hay que estar tranquilos. Así es lo que veo yo. ¿Pero cómo ha generado a ti? ¿Cómo ha generado a ti? Bueno, si seguimos con ese colchón, sí. Pero cuando se aprieten a vos, verás como no, ni la tengo yo, ni la tendréis vosotros, ni la tendréis nadie. ¿Para qué le pide faltarían dos o tres victorias? ¿Tú crees que no nos gustan? Bueno, yo creo que ganando tres victorias puede ser con cuatro casi seguro, pero las cuentas no se saben. Sobre todo hay una cosa, no me cabe la menor duda, que a partir de ahora todos los equipos van a fichar. Menos uno. Por ahora nosotros no. Pero sí que van a fichar, se van a reforzar porque nadie quiere verse abajo. Prat ya ha fichado a OMS, Cocina fichará, aunque ya había fichado a Malifolo, pero intentará reforzarse. Lleida me consta que va a reforzarse. Los de arriba, todos. Y los que están en la mitad de la tabla, que deberían estar arriba, por tres. ¿Qué me parece que se venía perfecto, Ortega, que ha fichado a Alonso? No lo sabes tú bien, lo hubiera cogido en mi casa. Sí. ¿Entre objetivos permanencias o objetivos play-off? No, objetivos permanencias. Si conseguimos el play-off será un premio enorme, pero el objetivo es la permanencia. Sin duda. ¿Y cuánto está complicado de ganar? Bueno, yo creo que hay que hacer... ¿No ganamos? Sí, aproximadamente. Si ganamos la mitad de lo que hemos ganado en la segunda vuelta, en la primera vuelta, yo creo que hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Si.... No ce te.. Sí, minimum. Gracias.